Julio Basulto, buenos días. Vamos a hacer sentadillas. Ahora no. Ahora no podemos. Ahora estamos hablando por la radio. Buenos días. No podemos hacerlas. Amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué tal todo? De estar aquí. Bien. Estupendo. Todo bien. Estupendo. Bueno, a ustedes. Tanto si siguen una dieta vegetariana, como si quieren saber más sobre una alimentación 100% vegetal... Y deberían. ...no pueden perderse el espacio de hoy de Vida Sana. Y es que Julio Basulto ha invitado a Lucía Martínez, autora del recién publicado libro Vegetarianos con más ciencia. Lo publica PAI2. Y aunque seguramente, seguramente ya la conocen por su blog dimequecomes.com o por sus redes sociales, arroba dimequecomes, vamos a resumir su currículum. Lucía Martínez es graduada en Nutrición Humana y Dietética, máster en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada y cuenta con experiencia y estudios en cocina profesional. Dirige el Centro Nutrición Aleris y la Academia Aleris y realiza asesorías en nutrición clínica, salud y alimentación. La saludamos enseguida, pero antes, como siempre, la patraña de la semana, Julio. Venga. Y leo este texto. ¿Qué dice la ciencia sobre las dietas omnívora, vegana y vegetariana, sobre todo en niños? Lo publica el pasado 5 de junio, La Nueva España, y dice que los niños vegetarianos presentan menos masa ósea y pueden ser menos inteligentes. ¿Qué opinas de esto, Julio? Pues mira, antes de opinar, vamos a saludar a nuestra invitada, si te parece. La saludamos. Venga. Lucía, buenos días. Hola, muy buenos días, Julio y Carles. Encantada de estar con vosotros otra vez. Nada, al contrario, bienvenida. Esta es tu casa, Lucía. Ya lo sabes. Esta es tu casa. Un honor y gracias. Bueno, y le interesa saludarte ya, Julio, porque claro, también quiere saber tu opinión sobre esto. Sí, bueno, a ver, yo ya sé su opinión porque me le digo su maravilloso libro, del que hablaremos ahora mismo, Vegetarianos con más ciencia, recién publicado por PAI2. Pero hombre, yo ahí ya como experta en nutrición y en vegetarianismo, en dieta 100% vegetal, pues sé que le deben chirriar un poco los oídos y debe, no sé, revolverse de intestino, pues escuchando que hay una noticia en un diario diciendo que los niños pueden ser menos inteligentes, por el hecho de decir una dieta vegetariana, o que tienen menos masa ósea, que en realidad el objetivo de decir que tienen menos masa ósea no es este, sino decir que tienen más fracturas, se les van a romper los huesos, etc. Doctora Lucía Martínez. Bueno, no eres doctora, pero para mí sí. ¿Qué opinas? Pues la verdad es que lo he visto cuando tú me lo habías mandado, no había tenido yo la suerte de leer esa noticia o ese artículo. Y a ver, a mí me parece realmente triste que haya sanitarios, porque creo que la persona que lo escribió era un sanitario, haciendo artículos alarmistas, porque es que no le voy a llamar de otra manera que alarmista, sobre ese tema, cuando tenemos problemas de alimentación en la población infantil muchísimo más acuciantes que haya niños veganos. Y creo que podía dedicar sus esfuerzos a esas tasas de obesidad infantil que tenemos, a esas alimentaciones muchas veces totalmente inadecuadas que tenemos en la infancia, y no a un tema que en realidad no está causando problemas, mucho menos en niños veganos del primer mundo. Y que además, los estudios de los que habla, que no sé muy bien cuáles son porque no vienen citados, realmente me parece que ha obviado mucha otra evidencia y muchos otros posicionamientos de instituciones, pues como la American Dietetic Association, que no dicen para nada lo que esta persona comenta en su artículo. Amén, iba a añadir, pero ya lo has dicho tú, ¿no? Cuando tú lees un artículo en un diario digital, como es el caso, en el que por cierto hay hipervínculos, no sé si lo has visto, Lucía, hay hipervínculos para hacer clic, ninguno de esos hipervínculos te lleva a esos supuestos estudios que acreditan esto, empieza a dudar. O sea, no porque yo lo valgo, no porque yo lo digo, estamos hablando de salud pública, estamos hablando de ciencia. ¿Dónde están esos estudios que dicen que los niños vegetarianos tienen menos inteligencia y menos masa ósea? Que yo los vea, que es lo que tú has hecho en tu libro con un montón de bibliografía en la que te has leído los estudios, por ejemplo, cuando hablas del calcio, citas como el estudio o los firmantes del estudio Epic Oxford, cuestionan la validez de esos otros estudios que dicen que tienen menos ingesta de calcio o menos masa ósea. ¿Por qué? Porque están mal diseñados o porque han cogido muestras de población que no son representativas o muestras de población sencillamente que, aunque son vegetarianos, se están dedicando a tomar galletas Pringle por un tubo o Coca-Cola, que sí que son vegetarianas, perdona, eso no es representativo del colectivo vegetariano que suele ser más consciente de la salud y no hablo más, que tenemos una invitada aquí. Bueno, para empezar, felicidades por este libro que es completísimo, muy completo, Lucía. Bueno, el título, lo repito, Vegetarianos con más ciencia y justamente quiero empezar por eso. ¿Por qué se pide o no sé si se pide la misma ciencia para justificar la viabilidad de una dieta omnívora que la que se pide a la dieta vegetariana? ¿Se pide o no se pide? Se pide, se pide. Y aprovecho muy rápido, Carles, para felicitar yo también a Julio por el suyo último, el Come Mierda, que sé que lo está petando y me encanta. Gracias, a sus pies. Te cito, ya lo habrás visto. Te cito unas cuantas veces porque, bueno, hay que citar a los grandes nutricionistas divulgadores, como es tu caso. Siempre contamos con tu apoyo, Julio, y sabes que te lo agradecemos. Pues lo que comentabas, Carles, pues sí, exactamente pasa eso, ¿no? Se exige muchísima más evidencia científica para cualquier cosa que quieras decir de la alimentación vegetariana que para hablar de la alimentación tradicional, ¿no? Y de hecho nadie se preocupa de nutrientes específicos en la alimentación tradicional y en cambio sí en la alimentación vegetariana parece que tienes que saber tu estatus de DHA en sangre, ¿no? Para poder hablar. Pero en cualquier caso, es que hay mucha literatura científica acerca de la alimentación vegetariana. De hecho, creo que es el patrón dietético que más estudios científicos indexados acumula solo por detrás de la dieta mediterránea. Y muy por encima de otros patrones dietéticos, incluso algunos que están o han estado muy de moda, pues como podría ser la dieta paleo, ¿no? Por citarte uno, o la dieta cetogénica. Hay muchísima evidencia sobre la dieta vegetariana de todo tipo, de buena calidad, de mala calidad, pero es que incluso tenemos estudios epidemiológicos en grandes grupos de población seguidos a lo largo de más de 20 y 30 años que nos permiten decir cosas sobre la dieta vegetariana aplicada a todas las etapas de la vida y, como te digo, a periodos muy largos, incluso a todo el ciclo vital. Con lo cual, por suerte, cuando nos la piden, esa evidencia científica, pues resulta que la tenemos. Sí, mira, brevemente, esto, el concepto long-term vegetarian, yo cuando estudiaba en la universidad, ¿vale?, allá 2003 más o menos, ¿no? Long-term vegetarian, es decir, una persona vegetariana a largo plazo, ¿no? ¿Cómo se traduciría, Lucía? ¿Tú cómo lo traducirías? Algo así, ¿no? Sí, vegetarianos de largo recorrido también he visto que se traduce, sí. Claro, en aquel año, cuando yo estudiaba, no había esto, no había esta clase de estudios que tenemos ahora de gente seguida durante muchos años. ¿Y qué ocurría? Que en España no, porque el porcentaje de vegetarianos en España es muy bajo, pero en países como Reino Unido, que hay bastante más gente vegetariana, había estudios que observaban, cuidado la palabra, observaban que el colectivo vegetariano tenía peor salud. ¿Pero por qué pasaba? Porque si yo ahora mismo, que tengo 50 años, me hago vegetariano, es probable que me haga vegetariano porque tengo una enfermedad previa. Es decir, tengo un evento cardiovascular y mi médico me dice, hágase vegetariano, que usted tiene muy mala salud. Entonces, si hacen un estudio observacional transversal, verán que la gente que se ha hecho vegetariana tiene mala salud, pero es que tenía mala salud antes. Es decir, la mala salud es la que la ha obligado a hacerse vegetariano. No es el vegetarianismo lo que le ha ocasionado mala salud. Por eso subrayo esto que ha comentado Lucía de la importancia de estudios a largo plazo para observar qué ocurre 30 años después. Pero dejo de hablar y pregunto. Sí, venga, venga, que la queremos escuchar a ella. Primero, felicitarte por tu libro y agradecerte porque ya has escrito un libro, que si hay un trabajón detrás, ¿no? Y sé que nace por la constatación, entre otros motivos, de que estamos en un nuevo contexto, con un mayor interés por el vegetarianismo y veganismo, que por cierto consideras que es más un movimiento político que no una dieta. Total, que así las cosas. ¿Veremos extinguirse a los, en tus palabras, nutridinosaurios? Lucía Martínez. Ojalá y yo espero que sí, que los veamos extinguirse igual que se extinguieron los dinosaurios, ¿no? O sea, meteorito, ven ya. Llévatelos a todos. Y a ver, es cierto que en lo que es el colectivo de dietistas-nutricionistas, al que Julio y yo pertenecemos, la cosa ha mejorado muchísimo en los últimos pocos años, ¿no? Ahora mismo yo creo que la inmensísima mayoría de los nutricionistas de este país y sobre todo los más jóvenes atienden sin ningún problema. Pacientes vegetarianos, veganos, saben darle consejo, saben dar consejo también a población general y ya no estamos en ese contexto en el que la gran mayoría eran esos nutridinosaurios que aún decían, no, esto es una alimentación peligrosa, te van a faltar, no sé, proteínas, hierro, lo que sea, que aunque sigue pasando es mucho menos común. Creo que ahora tenemos un contexto por ese lado, por el de los sanitarios, mucho más alentador, aunque sigue faltando trabajo y sigue faltando contenido en los planes de estudios, de las carreras, pero que es un panorama mucho más alentador. Pero también tenemos ahí, por otro lado, a la industria alimentaria, como Julio sabe muy bien, aprovechándose de ese filón y llenándonos los supermercados de alimentos poco saludables con el sello vegano, que eso muchas veces confunde. Sí, señor. Bueno, y después algo muy interesante, justificas en tu libro que la elección de los alimentos que comemos tiene un impacto directo en el mundo y, de hecho, el último capítulo se titula Las razones que más importan, maltrato animal y sostenibilidad. Cuéntanoslo un poquito. Pues exactamente como habéis dicho antes, el veganismo, aunque haya gente que lo siga simplemente por un tema dietético, en ese caso los llamaríamos vegetarianos estrictos, pero el veganismo en sí es un movimiento político que lucha contra la explotación animal, especialmente la explotación animal que sucede en la industria alimentaria, ganadería, etcétera, en la industria del ocio, pues tauromaquias, zoos, etcétera, y en la de la vestimenta, ¿no? En ese sentido, la industria ganadera, la industria de la carne ha sido siempre muy opaca a la hora de permitir saber qué pasaba en esas granjas, en esos mataderos. En los últimos años tenemos mucha información gracias a activistas que muchas veces se juegan el tipo para enseñarlos lo que ahí pasa y hemos podido ver, pues, que es bastante estremecedor, que por otro lado incluso la ley y la legislación europea permiten que sean legales cosas que nos deberían poner los pelos de punta, ¿no? Como, por ejemplo, tener a cerdas en jaulas que casi no se pueden mover durante gran parte de su vida, cosas que se hacen, pues, también con las gallinas, etcétera, ¿no? Y eso es perfectamente legal. Entonces, aunque podemos discutir el uso que hace el ser humano de los animales, y es una discusión lícita, aunque podamos no estar de acuerdo, creo que lo que no podemos discutir es que someter a los animales a una vida de tortura continua, eso no debería entrar a discusión y no deberíamos sentirnos legitimados para ello. Y luego ya en el tema de la sostenibilidad, pues, creo que a día de hoy es de dominio público que la ganadería, pues, es uno de los factores que afectan al calentamiento global, al uso del suelo, a la contaminación del agua, que no lo dicen ya cuatro hippies, sino que lo dice la FAO, la ONU, el IPPCC, el Ministerio de Consumo en España muy recientemente, y creo que ya negar eso, pues, ya entra dentro casi del negacionismo este que tenemos a veces de algunas fracciones políticas. Y luego reflexionas, por ejemplo, sobre la deforestación en determinados lugares del planeta, que algunos achacan justamente al consumo de los vegetarianos, y es precisamente para el consumo de los animales, de esos animales. Claro. Es que eso es una risa, ¿no? Es como el tofu de forestal Amazonas, o sea, mira, ¿no? Exacto. Justamente pones el ejemplo del tofu. Exactamente. O sea, gran parte de toda esa soja que se cultiva en esas partes del planeta, gran parte va a la fabricación de piensos para alimentar, pues, principalmente industria porcina y avícola. De hecho, los productos de soja de consumo directo humano, como puede ser un tofu, una bebida de soja, etc., suelen estar fabricados con soja europea, precisamente porque esa soja, la que después está en la Amazonas, son cultivos transgénicos que tienen mala fama en Europa de cara al consumidor, sin entrar yo a valorar si es merecida o no, pero la tienen. Entonces, como la legislación europea obliga a etiquetar cuando un producto está fabricado con soja transgénico, maíz transgénico, para ahorrarse eso y no tener esa mala imagen de cara al consumidor, se suele hacer con soja europea, pero aparte es que es un porcentaje, creo que es el 0,3% de la soja que se produce la que se dedica a esos productos. Con lo cual, si alguien está preocupado por la deforestación del Amazonas, lo que tiene que dejar de comer es carne, no el tofu. Eso es, eso es. Ella aclara todo eso y al final dice, sorry, porque ella es muy educada, informa y pide perdón a toda esa gente que se equivoca justamente con eso. Sí, sí. Bueno, déjame que recomiendo otro libro. Tu dieta puede salvar el planeta. Aitor Sánchez, prologuista del libro de Lucía Martínez, ¿no? Un libro que también, pues, incide sobre todo esto y aporta más evidencia científica. Y hablando de nutricionistas, tengo una... Yo convivo con la mejor nutricionista del planeta y persona que se llama Olga Ayllón. Y, total, que una amiga suya esta semana, también nutricionista, le comentó algo que quiero... Que, por cierto, Olga Ayllón te envía un abrazo y muchos recuerdos y te felicita por el libro. Y yo otro para ella. Julio, dáselo de mi parte. Y no le es de otra cosa más que de comida, ¿no? Sí, claro. Todos nutricionistas, amigos nutricionistas. Sí, cuando quedamos hablamos de comida y nos dedicamos a criticar a nutricionistas. Muy bien. No, hay broma, hay broma. Bueno, total, que esta semana, por lo visto, una amiga nutricionista, le he explicado, ¿eh? Nutricionista. Sí, sí. Le invitó a esta amiga, la pediatra, a que a su hijo de un año, que comiera carne. Esta amiga nutricionista es vegetariana. Y, en cuanto se enteró la pediatra de que era vegetariana, le dijo que su hijo tenía anemia, cuidado, sin analítica que lo justifique, ¿vale? Y que tomase carne, que tiene que tomar 30 gramos de carne, ¿no? Bueno, pues, total, que en tu libro cuentas que, mientras que nadie obliga a hacer una transfusión de sangre a un testigo de Jehová, esto que ha pasado con la amiga de Olga esta semana es bastante frecuente. ¿Qué decimos a quien se encuentra en este tipo de situaciones, Lucía Martínez? Pues, sí, la verdad es que es una pena que sea tan frecuente. Lo primero, oye, mi admiración a la pediatra que pudo diagnosticar una anemia así a ojo. La verdad, oye, una crack. Sí, sí, sin analítica ni nada. Qué visión. Pero, vamos, en esas situaciones el primer consejo sería pida una segunda opinión a otra profesional, otra pediatra o una dietista nutricionista que tenga conocimientos en ese tipo de alimentación que, obviamente, esa profesional no tenía. Ya está. Y que con toda la información por parte de profesionales formados, entonces tome esa persona decisiones sobre lo que quiere hacer con su salud o, en este caso, con el de su hijo o hija. Y que se lean tu libro. Vamos a la B12, porque dedicas un capítulo a ello y nos gustaría que nos hicieras un breve resumen para quien nos esté escuchando y quiera informarse de esto. B12, vitamina B12. Pues, el resumen es súper rápido y es súper claro porque lo que voy a decir no es una opinión, sino que hay un gran consenso científico a ese nivel. Y es que a la población vegetariana y subrayo también a la óvula actovegetariana hay que recomendarle que se tome un suplemento de B12. Eso, no tenemos dudas sobre ello. Como decía, hay un amplio consenso y no es opinable. No te puede decir un profesional sanitario, yo opino que. No, mire, sobre esto no cabe opinión. Y creo que Julio estará totalmente de acuerdo. Por supuesto. Y quien diga que es antinatural, pues que sepa que deberíamos todos tomar sal yodada, según nuestro Ministerio de Sanidad, aquí en Cataluña, según la Agencia de Salud Pública de Cataluña, que también es antinatural. Cuando nacen te inyectan vitamina K, que es antinatural. Cuando estás embarazada te dan ácido fólico, que también es antinatural, pero son medidas que son de salud pública y que salvan la vida. Y de hecho, tú alguna vez has citado que, yo qué sé, llevar gafas también es antinatural. Por ejemplo, Lucía. Y que estemos ahora aquí hablando vosotros en Barcelona y yo en Valencia, pues también es antinatural y no veo a nadie preocupado. Pues no, y nos entendemos perfectamente. En fin. Bueno, vamos al lío porque quiero también que nuestra invitada Lucía pueda hablar también con los oyentes. Por supuesto. Me gusta no solo que hables tú. Preguntas, Ana. Bueno, la pregunta de la semana pasada planteábamos. La investigación ejercicio para la dismenorrea de Mike Armour y colaboradores en la revista Cochrane concluye que cierta cantidad de ejercicio físico puede reducir significativamente el dolor menstrual. ¿Qué cantidades es esa, Julio? Bueno, primero, pusimos esta pregunta precisamente porque la invitada de la semana pasada, Toti Baches, acaba de publicar una película documental titulada Red Kunt, Coño Rojo, o Chocho Rojo, que habla sobre los mitos de la menstruación. Entonces, bueno, pensé, ¿por qué no hacer una pregunta relacionada con la menstruación? Esta investigación lo que concluye es que el ejercicio, realizado en sesiones de aproximadamente 45 a 60 minutos, tres veces por semana o más, independientemente de la intensidad, podría aportar una reducción clínicamente significativa en la intensidad del dolor menstrual. Pues Carmen María Lamela, de Espartinas en Sevilla, gana un ejemplar de Adiós Expectativas o La Realidad, escrito por nuestra invitada en la Feria del Libro de Madrid, Mónica de la Fuente, lo publica Zenit. Buenísimo libro. ¿Qué preguntas hoy? Según el portal Nutrimedia, una pregunta que tiene que ver con el libro de Lucia Martínez, como no, vegetarianos con más ciencia. Según el portal Nutrimedia, el mensaje ¿Aumentar el consumo de alimentos ricos en omega-3 ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares? ¿Tiene un buen sustento científico? Ajá. Según el portal Nutrimedia, el mensaje ¿Aumentar el consumo de alimentos ricos en omega-3 ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares? ¿Tiene un buen sustento científico? Si quieren contestar, noesundiacualquiera, arroba rtve.es, noesundiacualquiera, arroba rtve.es y en juego Vegetarianos con más ciencia, de Lucia Martínez, lo publica Paidós. Charlamos con ustedes. Participa en directo. Marca los teléfonos gratuitos 900 630 630 y 900 137 137 Las 10 y 50, 9 y 50 en Canarias. Mensaje en Twitter de Manuel Garrido Fuertes. La secta ataca de nuevo. Es maravilloso pertenecer a una secta así. En Barcelona, Marta, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, Marta. Primero, felicitarte a ti, Carlos, porque quería decirte que eres muy buen profesional porque aguantas cosas y sigues siendo amable. ¿A que sí? Muchas gracias. Eres estupendo, perdona. Muchas gracias. Nada al contrario. Gracias. Bueno. ¿Y la pregunta? Ay, perdón. Marta. La pregunta es que, mira, a mi padre, el, digamos, el del cerebro, que ahora se me ha olvidado, le ha recetado... El neurólogo. El neurólogo. Biloba EGB. Y no sé si esto a ti te parece que sea un camelo o que sea bueno para él, porque de 240 miligramos. ¿Puede repetirlo, por favor, el nombre? Sí. Se llama Evofortán. Evofortán. Sí, luego pone aquí, Ging, 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 Ging ya biloba. Ginko biloba. Ginko biloba. Ginko biloba, sí. ¿Esto qué es? Es un medicamento de estos que no son de farmacia. Complemento alimenticio, ¿no? Ah, es alimenticio. No, dice que para que tenga memoria. Ya. Para que se anime. Yo aquí tengo... Tiene 88 años. Oye, pero recetado por un neurólogo, ¿eh? Sí, claro. Bueno, a ver, yo tengo delante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Evofortán, 120 miligramos, con extractos de... 240, 240 miligramos. Pero aquí pone, dice, este medicamento puede obtenerse sin receta, tal, 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 tal. Bueno. Sí, sí, sí. No opino, la verdad. No sé. Lucía, ¿tú opinas? Se nos escapa yo creo. No, la verdad me pilla. No he leído nada recientemente, ni estudió sobre el Ging o biloba, así que prefiero no meter la pata. Hombre, pues ya somos dos, ya lo siento, Marta. Además es muy caro, ¿eh? Ya. Ya. Bueno, vale 60 y tantos. Claro, pues un poco lo que ha dicho Lucía antes, una segunda opinión. Claro, más que porque nosotros, si nosotros ahora mismo nos pillan... Bueno, una segunda opinión, pues si es la neuróloga que lo conoce, yo qué sé, y como está muy despachurrado, pues bueno, estas cosas, ¿no? Pues la verdad que no sé qué decirle, Marta, ya lo siento. Sí, mejor no decir nada, porque si no tenemos conocimiento... Bueno, si no dices nada, quiere decir que no es ninguna maravilla. No, 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 de verdad, no, no, no lo interpretaría así, de verdad. Significa que tendría que mirármelo, y no tengo tiempo para mirármelo ahora, claro, en un segundo, ya lo siento. Bueno, pues nada. Me lo miraré seguro. Si podemos, lo hacemos, ¿eh, Julio? Sí. Marta. ¿Puedo llamarte en un par de semanas o una semana? Sí, tanto. La semana que viene lo habré mirado seguro, seguro. Ah, pues a la semana que viene te llamo. Pues gracias. Marta, pues muchas gracias, ¿eh? Julio, me encantas, perdona, pero me gusta todo el programa. Más sobre todo, es todo tan conciso que da confianza. Pues gracias, mucho. Aitor Caminero, ¿te puedes apuntar el teléfono de ella y la llamamos nosotros? Sí, sí, lo tenemos, tenemos el teléfono. Gracias, Marta, y hasta otra. En Alicante, Ramón, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, Ramón. Muchas felicidades, Carlas. Me encanta tu programa, y bueno, y también me encanta la sección de Julio, que aquí lo sigo mucho. Muchas gracias, Ramón. Muy bien. Mira, yo es que yo soy panadero, ¿vale? Bueno, soy panadero y además hago el pan de una manera, bueno, pues que creo que no es la habitual, pero bueno. Lo más importante es que utilizo masa madre y luego además mis panes fermentan 24 horas, ¿sabes? Entonces creo que el pan está bien hecho. Pero ¿qué es lo que pasa? Que últimamente tengo muchos clientes que están interesados en el pan sin gluten. Y también lo hago, hago pan sin gluten. Pero claro, cuando les pregunto, es que ellos me dicen que el gluten les provoca como una especie de hinchazón. El otro día es que incluso una empleada mía me dijo que ha dejado de comer pan con gluten y ahora lo come sin gluten y se encuentra como mejor. Como que parece que no se encuentra hinchada, incluso cree que ha adelgazado y todo. Y entonces, claro, yo quería saber si realmente esto tiene algún tipo de base científica de que el gluten es perjudicial, en este caso para la salud. Porque hay otra cosa que llevamos miles de años comiendo pan con gluten y nunca ha pasado nada. Y sin embargo ahora yo creo que es un problema de que el pan no está bien hecho. A ver, Lucía, ¿qué podemos decir sobre esto? Pues es verdad que sobre el gluten hay muchísima controversia y leemos muchísimas cosas y podría darnos para un programa entero. Pero así resumiendo bastante, pues es cierto que hay personas que tienen algún problema con el gluten. Pues por ejemplo las personas que tienen celiaquía. Incluso puede haber otras patologías intestinales que pueden mejorar si retiramos el gluten a veces durante un tiempo. Hacer un tiempo una dieta de exclusión, pero lo que no podemos hacer es dar un mensaje a la población general de que el gluten es malo o de que todo el mundo debería retirarlo de su alimentación. Porque eso sencillamente no es cierto. No sé, Julio, si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Una vez hicimos aquí una pregunta sana, sabes que acabamos de preguntar algo sobre Nutrimedia, que es un portal muy fiable. Y entonces una de las conclusiones de Nutrimedia es, mensaje probablemente falso, dos puntos. Luego, la dieta sin gluten es beneficiosa para la salud de los adultos sanos. Entonces, bueno, es lo mismo. De hecho, retirar el gluten en una persona sana que a lo mejor tiene una enfermedad celíaca, ¿vale? Quizá ha mejorado, ¿no? Por eso. Pues a lo mejor es más cara cuando se va a hacer una analítica para ver si tiene gluten, es más cara los síntomas. Entonces, si tú realmente sospechas que tienes celíaca, lo que tienes que hacer es seguir tomando gluten y decírselo a tu gastroenterólogo. Pero vamos, que nueve de cada diez personas que siguen una dieta sin gluten no tienen enfermedad celíaca y no tienen sensibilidad al gluten no celíaca. Entonces, esa sería la respuesta. Ramón, una pregunta. Sí. ¿Se vende mucho pan integral? Sí. Y además, quería comentaros una cosa, ¿vale? Yo es que también, de escuchar tanto a Julio, ¿vale? Yo ahora, bueno, decidí hacer un pan integral y además sin sal. ¡Viva tú! ¿Vale? ¿Pero qué es lo que pasa? Que ahora tengo clientes que me dicen que no. Que ellos lo quieren con sal, que ya no lo compran. Entonces, claro, yo no quiero retirarlo. Lo voy a seguir haciendo así. Y digo, bueno, pues tenéis otros panes que también son integrales y llevan sal. Oye, qué majo. Qué majo, Ramón, de verdad. Qué majo. ¿Y dónde está tu panadería, Ramón, para eso? En Alicante. Bueno, ¿puedo decir el nombre? Sí, por favor. Calle y número, claro. Sí, sí. Si no nos pagan para eso. Ni nombre de la panadería. La panadería es Better Pan. Better como mejor pan. Better Pan. Better Pan. Y estamos en Alicante, en Avenida Goleta 11. Viva. Muy bien. Allá vamos. Goleta 11. En cuanto vaya Alicante, voy. Eso. Y bueno, pasamos a saludarte, Ramón. Muy bien. Muchas gracias. Oye, quería hacer una pequeña pregunta sobre un producto. La espirulina. Es que no sé si la conocéis. La espirulina. Sí, sí. Lucía Martínez tiene una tesis doctoral en espirulina. Lucía, adelante. Rápido, 30 segundos. La conocemos. No hace falta tomar espirulina como suplemento. De hecho, si eres una persona vegetariana, el consejo es que no la tomes porque puede entorpecer la absorción de la verdadera B12 porque tiene análogos de B12 que no son usables por el cuerpo humano. Y si no lo eres, tampoco te aporta ningún nutriente que no puedas obtener de una alimentación saludable normal. Amén. Así que no gastar dinero en espirulina. Ramón, muchas gracias. Muchas gracias. Pasaremos por Better Pan. Estupendo. Gracias. Gracias. Adiós. Nos vamos a Lanzarote. Rubén, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Adelante, Rubén. Bueno, muchas gracias por tratar el tema de vegetarianismo y veganismo, que creo que es imprescindible hoy en día. Muchas gracias. Nada, cuatro cositas súper rápidas. Sí. Yo soy una persona que se alimenta a base de plantas, de vegetales y legumbres y cereales. Entonces, la primera, ¿cuántas raciones semanales serían adecuadas? La segunda, si nutricionalmente es mejor legumbres o cereales integrales. Tercera, para evitar que me siente mal, porque es verdad que yo tengo problemas de flatulencia, sobre todo con las legumbres. Si hay algún truquito, yo intento tomar todo a través de hummus o de purés y es verdad que ya he escuchado muchas veces a Julio lo de acostumbrarse a caminar descalce en Amazonas, pero yo llevo muchos años alimentándome así. Y la cuarta, y la cuarta, Rubén, que tenemos un minuto. Legumbres germinadas, ¿qué opináis? Ajá. Venga. A ver, Lucía. Lucía, venga. ¿Cantidad? La primera era raciones, ¿no? Bueno, eso pues depende de cada persona y de sus necesidades, pero así, para dar un consejo general, podemos decirle a la gente que intente que haya una ración proteica en cada comida principal, que en nuestra cultura pues sería más bien comida y cena. Integrales. Integrales. Mejor, ¿legumbres o cereales? Bueno, no tenemos por qué elegir, pero si hubiera que elegir, legumbres. Bien. ¿Y la cuarta? Los gases. Que teclee en Google gases basulto. Tengo un artículo dedicado al tema, es gratuito. ¿Y la cuarta? ¿Qué era? Y lo último no me acuerdo. ¿Qué era lo último, Rubén? Germinados, legumbres. Ah, germinados. Bien. Puedes comer germinados, puedes no comerlos. Bueno. Gracias, Lucía Martínez. Muchas gracias. Lucía Martínez, muchas gracias. Julio Basulto. Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.